Hola a todos, soy GaliRafo, el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar mis mocks peruanos para Half-Life, Svencut y Counter-Strike 1.6 Antes de iniciar, recuerden que este tutorial es para los videojuegos de la versión de Steam, o sea la original y no la versión pirata Lo primero que vamos a hacer es entrar al link que nos va a enviar a mi perfil de GameBanana donde están publicados todos mis mocks oficiales Así que buscamos el que más nos guste y lo descargamos Antes de descargar, fíjense para qué juego es en primer lugar, por ejemplo aquí me dice que es para Half-Life, entonces solo funciona para Half-Life Si es para Svencut, solo funciona para Svencut y si es para Counter-Strike 1.6, solo funciona para Counter-Strike 1.6 Caso contrario, puede haber crasheos o lo siguiente que es el error de las animaciones Así que mucho cuidado con esto Caso que me quieran apoyar económicamente, pueden usar el link alterno a ShareMath Ahora vamos a instalar el mod Vamos a nuestro Steam Clic derecho, biblioteca Buscamos el juego Clic derecho, propiedades Archivos instalados Y le damos a explorar Cerramos lo demás Y abrimos el mod que acabamos de descargar Adentro ahora una carpeta con el mismo nombre del juego Lo abrimos y solo la carpeta que esté adentro la soltamos Y eso sería todo Aplica igual para mapas, armas, NPCs o más player models Lo mismo aplica para los demás juegos como Counter-Strike 1.6 y Svencut Ahí estoy dejando un video en cámara rápida para que vean que el proceso es igual Recuerda que para que tus amigos vean tu personaje, tienen que tener instalados los mismos mods Y en caso de un mapa, igual Ahora solo queda seleccionar nuestro personaje, mapa y jugar Eso sería todo por hoy Cuídense, hasta la próxima y diviértanse